¿Ya está ahí? 3, 2, 1, ya! Está ahí, está ahí. ¡Viene! ¡Viene! ¡Me quita! 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 ¡Te refiero a los que puedes ac alignar! ¡Gracias! ¡Fuera esto! ¡Ariendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡André! ¡André! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Fueres y las cosas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Es que llevó todo el tiempo a la ciudad de la ciudad! ¡Vamos a ver! Aquí estoy, aquí hay más que dicen... ¿Pero no es mi casa? ¿Dio? ¿Pero no es mi casa? Así es la forma de la pichola de... ¿Son tus veces? ¿Sí? Se ha grabado. Pero hay así, está, ahí... ¿No? ¡Ya hay un sorprendimiento! ¡Subirá! ¡Ya hay un sorprendimiento! ¡No! 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 A ver, ¿no es más serio, amigo? ¡Venga, tío! ¡Suscríbete! 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 Tío 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 ¡Para acá! Tío ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡No! 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Adiós! 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 ¡A mi tío! ¡A mi tío! ¿Por qué? ¿No es verdad? ¿No? ¡Ella! ¡Grabajenlo! ¡Grabajenlo! ¡Bien! 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 ¡Pero qué cojones, está viendo en medio! ¿Qué? 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 ¿Qué importancia? ¿Qué? ¿Qué importancia? ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós, abuelos míos! ¡Sos siete! ¡Dani! ¿Cuál es tu folletti, bro? ¡Dani!